El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66-70. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, miércoles 25 de mayo, nos acompañan los delegados de Gol Juego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan la balotera, si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Es el número 3, 5, 7, 6, el signo Capricornio. Verifiquemos el resultado. Ganador, el número 3, 5, 7, 6, Capricornio, 35, 76, el signo Capricornio. Delegada de Gol Juegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados.